Y ahora me he tilteado y me he piqué a un Jax porque he visto una Camille sin darme cuenta Y ahora toda mi taira pues va a ir a por Jacob En plan ahora Jacob va a tener una partida La reta, horrible Camille, pues sí Es que he de ir verdes, vale, porque he de ir verdes Pero sigo estando un poco en desacuerdo con el tema de la calidad mental Hoy es el último día del streaming Ahí está, que pierda la pasiva Por querer buscar un auto más No era needed No No quiero estar pendiente de más cosas La verdad A ver el Jarvan Puede estar, la velvet ha ganado tres bots Puede estar Invadiendo la jungla de arriba ¿Vio el red? La velvet Sí Lo malo es que esto es bastante malo para mí A nivel de que pilla un trade aquí de mierda Pero eso ha sido mi culpa Tío, esta runa es una mierda, eh El Press of Mind ¿Qué runa me puedo meter para...? Pero que estoy invadiendo como un terrorista este de Jarvan ¿Qué runa metemos para el maná, tío? Qué locura Voy a pirar ya Ay, 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 qué locura Cuatro días con Jack Es que Jack está hasta arriba ahora mismo Es un campeón que... Es un campeón que agüitas, eh Actívalete al tempo No todavía No estoy tradeando mucho, eh Estoy siendo una mierda Gracias a esto Seis mil pesetas de wiki Seis mil pesetas de wiki Lo he leído bien esto Yo lo diaba a muerte Pero te vi a ti Y supe cómo sacarle el 1% de lo potencial Era como tu senja Gracias, tío A ver, yo te digo que es lo que siempre digo En plan, métele caña al campeón Porque es una auténtica maravilla Bien jugado Te permite acarrelear una gran cantidad de partidas Es súper divertido Es bastante guay de ver No sé, tiene como todo Todo lo bueno el campeón Vamos a esperar el slow boost Estoy jugando una mala línea Hostia, aquí me puede untar esta O va a ser que no No, 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 no Voy a congelar Y he plantado el agua Y esta tía ahora ya no puede jugar Pero no quiero hacer plays aquí en top lane ahora Hay que dejar el freeze este La camión no puedo jugar ya Es una putísima teroleada de mi brother Y pierdo la puta wave Es una animalada lo de esta gente Pero veis a lo que me refiero Y ahora de quién es la culpa Es invaden, hay que hacerlo nunca Con el freeze que tengo Esto le da reset a Camille Pierdo el freeze O sea, esto es una hinteada Esto es hintearme a mí la partida Pero si no me muevo ahí Le da kill a Camille Pues vale Yo qué sé, tío Esto es lo que me jode Llevo trabajando todo este rato la línea Para estar en jaque mate A tomar por culo todo jaque mate Pues muy bien Meto el autoataque con bluetooth Voy a tener ya terrestre Estoy con perspicacia cósmica El auto por wifi Sí, sí El auto de bluetooth es histórico Los autoataques potenciados Segundas cruz de Camille W de Jax La Camille no es mala, eh, chicos O sea, contra todo pronóstico Esta Camille no está jugando mala línea A lo que es este matchup Me cago en día A ver, yo no estoy jugando al 100% Ni mucho menos Pero me va aguantando el fart La he matado ahora Y ha sobrevivido mucho Yo del normal te suelo matar a nivel 3 Nivel 4 No está haciendo bien El problema es eso Que este matchup Cuanto más tiempo pase es peor Y ahora ya Igualmente probablemente perdamos Porque el medio está hinteando Clampo está behind Con la Syndra cumplido todo el rato La Bonding va en muletas Ya que sé Bueno, la que acaba de fallar El canon este que es Ya, la verdad que aquí ya Está diciendo que la Camille no es muy mala Y tírala a esta Lo malo Que están todos en top lane Y yo no puedo pillar placas Y esta vez Nos tenemos que conformar Con una play positiva en bot Una play positiva en bot Donde tengo una Ashe No sé cuántos TSS behind Bueno La Camille aquí por alguna razón Se está ahorrando teleport Yo casi me piro Me da igual Y ahora ya va aquí Y te peo cuando tenga oro Para Trinidad Me da igual ¡Suscríbete! Vale, te pillo placa, saco TP, sale el heraldo, quiero el heraldo para Velvet. Hay que jugar este heraldo que pusieron a más. Vale, te pillo placa, saco TP, sale el heraldo. Vale, te pillo placa. Vale, te pillo placa. Vale, te pillo placa. Bueno, ulti de aso Vamos a ver Lopas, chaval Guárdate el pajarito un poco, ¿no? ¿Veis? Pero aquí, por ejemplo Parece que yo he hecho una play que flipas No lo he jugado mal, coño Pero aquí, por ejemplo La Renata y la Velvet Igual que antes les flameo Porque son unos... Bueno, la Renata antes no jugaba mal Pero igual que la Velvet antes la flamea a muerte Aquí lo he hecho muy bien Es que es verdad Aquí lo he hecho muy bien Voy a probar Soyen de segundas, ¿vale, tíos? Vamos a testear un poco Vamos a ir pulso de R Lo malo que yo ese Drake no puedo ir todavía Para mí es muy early No estoy tan fuerte Tengo mucha capacidad de perder Wave aún De que la Camille comba que la partida Camille sigue siendo el bicho, ¿vale? Tiene Trinidad Puede jugar Vosotros en composiciones en las que tenéis Jax contra Camille Vosotros siempre queréis jugar calle lateral Siendo el Jax Porque la Camille en 5 para 5 es mucho más útil Y rota mejor y todo Había nerfed al Soyen Bueno, le ha hecho un cambio raro Ok, le ha pegado fuerza de alux Pero sí, por eso quiero probarlo Quiero ver los cambios exactamente Porque ahora como que no te da CDR base Pero la pasiva del Soyen te da más CDR No entiendo muy bien Lo mejor Probar Probar y asegurarnos De que sale aquí La Camille hizo la rotación esa Bueno, lo que... Bueno, flash de Camille Está bien, porque abajo reventamos Claro, sí, sí Le he tirado de la cara Si a mi Camille no me hace nada Se va por estera Rentable para mí A mí me da igual que Lux se muera Me da igual que Syndra pille el Shaddon Syndra es una ultimate con patas Para los demás es problemático Que la Syndra pille el Shaddon No seamos hipócritas Pero a mí me da igual Pero a mí me da igual Porque me voy a hacer de cuarto objeto Zonias He de ser el target De la ultimate Syndra Y cada vez que ella me voltea a mí Directamente aprieto Zonias Y aquí paz y después gloria Utilizo mi teleport De forma Ofensiva Y esta wey de aquí Ahora no la puseo Dejo que pierda Toda esta leada Y ya empiezo a pusear Tum, 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 tum Tengo un flash Estás jodido Estoy llegando Arriba No haber huido de mí No haber huido de mí Ahí no hay huido de mí La velvet Vaya puntería tienes Deja puta No, no, chaval A ver cómo te explico yo esto Esta jungla ya no es tuya Ahí va Renat Ultimate Ah, no tiene ulti Qué pena No puedo entrar ahí Ya dos segundos Qué close No hay huido de mí 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 ¡Gracias! ¿Está caldo? Lo he jugado mal yo Esta fight ha sido un poquillo mi culpa, la verdad Creo que era mucho mejor Bueno, saqué los subs de la Jinx, la metieron mucho pil Pero igualmente, puedo forzar más Es que, vosotros cuando jugáis estas peleas Con Jax, tenéis que estar siempre atentos del mago de control ¡Siempre! Tenéis que estar atentos de una cosa muy clara con Jax Del CC, ¿vale? Del CC No de la engage, ni del autoataque, ni nada Tienes claro tu focus, que la inmensa mayoría de veces va a ser ¿Tu focus real? Te voy a decir cuál es, no sé la de carry Es el mago, ¿vale? Mi focus es Syndra, porque yo sé Que automáticamente, en el momento en que yo mato a Syndra Me quedo contra cuatro autoatakers, Leona con las Qs Jinx por autos, Camille por autos Y Harvan, ¿vale? Entonces si yo consigo echar a Syndra De la pelea, la pelea está automáticamente ganada Como sé que Syndra tiene más rango que Jinx Voy a ir a por Jinx, porque genera mucha presión Y explica la pelea, que es lo que ha sucedido Entonces, vosotros tenéis siempre que mirar el tema de los magos Y del CC, seguido de los magos El CC, ¿ok? Coño Aquí yo creo que van a aportar un nada sobre ellos ¡Qué locura! La puta Camille, ¿eh? La presión que me genera en el mapa Yo aquí esto no lo puedo jitear ¿Veis cómo me están buscando? Pa' que va aquí Me quieren poner siempre en la calle de Syndra Este mapa se juega así Me van a poner siempre en la calle de Syndra Y yo siempre voy a estar en reset Para cuando la Syndra me esté buscando Ahora ya tengo Sterak Ya son palabras mayores Aquí mi equipo Esto es un problema de conocimiento de mapa Es muy complicado Este ya es lo más avanzado De que no puedo hacer estas clases de jugadas Porque Camille tiene teleport Y siempre va a llegar antes que yo a la zona Aquí yo confío en que este tío sobrevive Si sobrevive es winning para nosotros Que flipáis Oye, no, cabrón Perdió mucho HP yo aquí, ¿eh, tíos? Ahora la Syndra me puede one-sotear No, no puedo perder Strak Yo aquí no puedo perder Strak Tengo todavía mi Q Mira ¿Entendéis el por qué la entro con Flash, no? ¿Entendéis el por qué la entro con Flash, no? Porque ella me va a hacer la E Entonces le hago Flash E Ella me va a tirar la E Pero siempre va a estar a rango de Q Así es como has de jugar contra estos magos Esa es la movie Podríamos haber hecho a Nashor anyways Pero bueno, Reset está bien Esa es la movie Contra magos Oriana, Syndra Ellos siempre tienen una habilidad Para crear espacio, ¿no? O para quitearte O para fecearte Entonces tú sí puedes poner tu Flash Por encima de tu Q Si la pelea va a ser decisiva En este caso creo que ha estado bien Porque es Flash de Syndra por mi Flash El Flash de Syndra tiene muchísimo más valor Siempre Cuando un campeón tiene una Q Cada dos segundos Porque está desbalanceado Pues en plan Puedo soltar a todo No es tan necesario en mi bien Yo aquí reseteo Compro mi guantelete O mi brazalete O como coño se llame esta mierda Vinguard Recojo la Wave de Toplane Tengo Teleport para Drake Tengo Teleport para Fighter Medio ¿Sabes? Constantemente jugando así Y todo este tiempo Es worth it para mí Porque es Tiempo lo que recupero El El Esterac La Camille debería estar fogueando He de jugar una Wave más Ok Dial Phonias Mi campeón es una maldita Aberración genética Mi campeón es una maldita Aberración genética Tío Indignados en TikTok Ay pues yo juego y la hoy Mi campeón no está roto Lo que pasa es que ustedes Más indignados en TikTok Ay pues yo sin main Darius Y que sepas que es mucho más complejo De lo que piensas Gigachat Que Minea Yax Me puedo buildear Ítems de Mago De Tanque De Bruiser De AD Carry De lo que me salga Del Ciruelo Que te voy a guansotear Tengo 8000 dashes Esquivo autoataques Mi ultimi me da resistencia Daño en área Y lo que me salga De la punta del Ciruelo Mi campeón es La aberración genética Más grande Que se ha creado En el League of Legends Tío Eh Y orgulloso De que sea mi main ¿Veis? Y en el momento que yo voy Zonias Voy para atrás aquí En el momento que yo voy Zonias A ver Cómo me focuseáis Porque la única Que tiene Para matarme Es la Syndra Y tengo Zonias ¿Veis cómo me están buscando? No olvidemos Cuando podía matarte Las fuentes Yo es que ahí no jugaba ¿Veis? Y ahora viene desde abajo ¿Sabéis por qué salió esta pelea así? Porque me fui para atrás Cuando había que irse para atrás Esto es War Split Pues de forma coherente ¿Qué es la NASA disappeared? ¿Ah? Telia Telia ¿Al es? Telia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!